Siempre he dicho que los mejores momentos son cuando decides salir de tu zona de confort. Y en esta ocasión no fue la excepción. Te invito a conocer junto con nosotros los grandes paisajes que nos muestra el Gran Nevado de Toluca, en esta increíble experiencia. Con motivo de las fechas que están por celebrarse, Nochebuena, Navidad, la Feria de mi Pueblo, Año Nuevo y el día que le dio Dios por regalo a mi Santa Madre, mi cumpleaños. Estas fechas son tan especiales porque podemos reunirnos como familia. Se podría decir que fue un regalo para mí mismo y que mejor que pasarla con la compañía de tus amigos. Y mejor aún, en lugares que no has conocido y tenemos la dicha de estar pisando. Gracias a todos mis amigos, gracias al Nevado y sobre todo, gracias a Dios por un año más de vida que me has dado. Un mundo más de vida Un mundo más de vida ¡Gracias! ¡Gracias!